Muy buenos días y bienvenidos al parte de 3C News, el noticiario que informa de lo que se está hablando en las últimas 24 horas en Fuerteventura. En Radio Sintonía Fuerteventura nos cuentan que Guardamar rescata una patera a 30 millas de morrojable, una novedad con 10 reacciones. Fuerteventura hoy especifica que a bordo viajaban 30 hombres, 6 mujeres, 11 menores no acompañados y 3 niños, todos ellos de origen subsahariano, siendo trasladados al muelle de Puerto del Rosario. En Noticias Fuerteventura arrojan el dato de cero contagios este domingo en Fuerteventura. Después de mucho tiempo no se contagia nadie en la isla en las anteriores 24 horas. Esta entrada ha cosechado 113 me gusta y 7 comentarios. Desde Onda Fuerteventura comentan que 3 personas permanecen en ingreso hospitalario, 2 de ellas en la UCI. Este dato se ha llevado 35 me gusta. También Onda Fuerteventura informa de que fallece Luis Ojeda, ex canterano de la Unión Deportiva Las Palmas. El club muestra su más profundo pésame a sus familiares, amigos y a toda la familia amarilla. Esta noticia se ha llevado 25 reacciones y 3 comentarios. En GESCOVID anuncian que CD Projekt Red presenta su informe financiero Ciberpunt 2077 y acalla las malas críticas. Y con esto nos despedimos hasta mañana. Muy buenos días.